¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal lo habéis? Mi nombre es Nekiko. ¡Hola! Estamos aquí de regreso con Password en la ruta de sal para todos ustedes, que ya hemos iniciado hace muy poco con esta tercera ruta, honestamente, para ver cómo continúa todo esto en... ¡We're gone! Bueno, por decirlo de alguna manera, tenemos que pasar por lo típico a veces de Dave, bastante deprimido. Es una realidad, por desgracia, vamos a tener que pasarlo otras veces más. Pero me llama la atención porque parece ser que Sal también parece estar interesado por Dave, o eso es una de las cosas que nos dejó bastante claro en el anterior episodio. Interesante. No voy a decir como que tengo algo en contra con eso porque sería hipócrita decir que tengo algo en contra. Yo creo honestamente que that's cool. Creo la verdad que está bastante bien dada la situación, honestamente. I don't know. Supongo que es porque tal vez es más rápido que con Orlando y ese tipo de cosas porque siente que con Dave puede empatizar bastante bien o puede conectar muy bien, como ya nos dejó claro. Pero, I mean, tenemos que recordar que después de todo, ya, o sea, estamos hablando sencillamente del hecho de que Sal y Dave comparten algo en común, que es el hecho de haber perdido a alguien muy preciados para ellos. Eso generalmente te ayuda a conectar muy rápido. Siempre cuando necesitas conectar con una persona, a veces encontrar un punto de inflexión o algo en común entre ambos puede suponer bastante. Así que, hey, I don't mind. Creo que aún es bastante interesante, la verdad. Y puede que no me haya dado cuenta de detalles en este tiempo, pero la verdad, hasta trataré de repasarlo en sus comentarios y todo, a ver si nos damos cuenta de algo más que se me haya podido pasar a través de estos días. So, let's go, que estamos a día 16. A ver, él empezó guiándome hacia abajo antes de que pudiera molestarme mucho sobre ello, atrapado en la abrumación por su repentina decisión. Con un gentil click, él cerró la puerta detrás de nosotros para que pudiéramos tener algo de privacidad, parecía ser, a la vez que él ya estaba sacando su camiseta. Oh, bueno, la verdad que me pidió estar en el gimnasio, ¿no, Hermann? Vale, tú podrías querer quitar esa sudadera. La camiseta también, quizá. ¿Pero por qué? Porque voy a hacer que tú te pongas a hacer algo y siento como que podría ayudar. ¿Estás seguro? No estoy realmente vestido para el ejercicio. Pero, tú estarás bien por lo que queremos hacer. Si tú estás tan incómodo con quitarte algo más, deberías estar bien con solo la sudadera. Gruñendo, le dice como él dijo, también sacando mi camiseta para copiar cuán vestido él estaba. Así que, ¿qué es la cosa? Él se dirigió hacia una gran bolsa de... Oh, a un saco de boxeo a un lado y le dio unas palmadas gentilmente. Oh, creo que ya entiendo. Quiero que tú le des un puñetazo a esto. Yeah, I thought so. Eso, ¿por qué aún así? Antes de que él me daría una respuesta, me dirigí hacia ello para unirme a él. Sopresando la bolsa mientras él parecía encontrar las palabras. Estaba pensando sobre el concepto de un día de descanso. Y lo que quiere decir, tú... A ti no te gusta realmente ejercitar tanto. Y mucho de lo que ha estado sucediendo ha estado recorriendo o pasando por los alrededores. Estamos de vacaciones, se me está permitido ser vago. Él agitó su cabeza preparándose contra la bolsa. Sí, tienes derecho. Pero tú necesitas dar a tu mente un descanso. Tú eres una hiena. Tus ancestros son cazadores salvajes, especializados, capaces de... De impresionantes actividades físicas. Siendo físico, va a ayudar a aclarar tu cabeza más que buscar por medallas. Gruñendo, di un puñetazo con medio corazón en la cía de la bolsa, suspirando. ¡Oh, come on, con espíritu! Tú estás pensando en las hienas con manchas. Yo soy tigrado. Sí. Fui guiado a creer que tú eras una mezcla. ¿O está eso mal? No, papá era... Era mateado y mamá tenía rayas. Pero, o sea... ¿Qué es lo que eso importa? Así que tú eres más como tu madre. Mis ojos se estrecharon un poco. Había sido comparado a papá todo el tiempo y tomaba orgullo de ello. Pero era raro que alguien me comparara con mamá. Ah, no sabía cómo me hacía sentir, pero algo se sentía mal. Soy más como mi padre. ¿Estás seguro? Él era un oficial de policía y parte de eso era ser activo. Él trabajaba... Él hacía ejercicio en el gimnasio en el que nos encontramos, ¿verdad? Tú eres solo un... Tú eres solo una papa de sopa. De sofá. ¡Oh! Roncí el ceño, abofeteando la bolsa un poco más duro a la vez que le regañé. ¡No lo soy! Roswell y Orlando son más como papas de sofá. Así que entonces, ¿por qué la duda? Dale un puñetazo a la bolsa. ¡Oh, my God! Veo la psicología de sal aquí. Cuidado, cuidado. No se vayan de adelantado. Sentiendo la psicología de sal en esto. Lo hice de nuevo. No tan duro como la última vez, pero el fruncimiento no dejó mi rostro. No me gusta darle un puñetazo a la bolsa. Dame una razón de por qué, Dave. Dime por qué no quieres darle un puñetazo a la bolsa. Antes de que pudiera golpearlo, de nuevo suspiré, flexionando mi mano. Porque solo no me gusta. No me gusta la ira. No me gusta estar enfadado. Ninguna respuesta vino de sal cuando miré hacia su dirección. A pesar de que él no hizo esfuerzo en permanecer lejos de la bolsa. No me gusta pensar que puedo ser alguien que hace cosas violentas. Los chicos malos hacen cosas violentas. ¿Yo soy un buen chico? ¿Tyson es un buen chico? La pregunta me hizo que me congelara y miré hacia la bolsa preguntándome. Recuerda, la violencia es solo fuerza física aplicada. Cuando no me moví, él continuó. Quiero que imagines esta bolsa como alguien o algo que tú odies, Dave. Quiero que pretendas que la bolsa es lo malvado. Mi ceja se fruntió más a la vez que tomé la superficie de la bolsa. Y me encontré rápidamente apuñalándola de nuevo en el momento en el que Jack pasó por mi mente. Oh. Bien. Ahora, ¿qué te hace odiar esta cosa? Odio que no pueda salir afuera. De nuevo le di un puñetazo a la bolsa. Y de nuevo, con cada comentario hice un gruñido... Perdón, con cada comentario que hice con una intensidad creciente. Odio que me sienta inútil. Odio que él obtuviera lo mejor de mí. Déjalo salir, Dave. Ya, ya, deja el veneno salir. Esto habría sido unas vacaciones divertidas de otra manera. Entonces la cosa con la bodega y la muerte... Estoy cansado de ello. Solo déjame tener algo de paz. Pararía de darle puñetazos cerca del final. Mostrando garras preparadas para lanzarse hacia la bolsa delante de Sal. Antes de que me diera de cuenta de cuán emocionado me estaba poniendo. Mi corazón estaba palpitando rápidamente en mi pecho y estaba sin respiración. Más que salir con ello con mis garras. Apreté mis puños y lancé un último puñetazo. Impactando la bolsa un poco demasiado duro. Y alqueándola a la vez que empujé mi mano lejos. ¿Estás bien? Solo... Solo fui un poco demasiado duro ahí. Agitándolo apuñalé la bolsa de nuevo a pesar de que un poco menos entusiasta. A veces solo desearía que no fuera tan débil, ¿sabes? Ejercitar solo me recuerda a eso y lo evito. Tú eres fuerte en otras maneras. Sí, pero eso no va a mantenerme vivo, Sal. El comentario. Le había hecho sentirse incómodo. Podía decirlo en la manera en la que él tembló en su postura y alejó su mirada de mí. Podría, pero la alternativa es entrenar incluso si te recuerda tus peores rasgos. Sí, bueno. Está funcionando para Tyson de cualquier modo. Volverse amigo de Hoss, abriéndose más sobre sus problemas. Él no dijo mucho cuando llegamos, pero en cualquier momento que aquellos dos están juntos, solo están charlando. ¿Tú provocas que ellos podrían, ya sabes, salir? No creo. Mayormente solo creo que aquellos dos han encontrado a alguien con quien pueden relajarse y disfrutar de su compañía. That's very good. Eso es algo que no me esperaba, la verdad. Pero me alegro muchísimo de que Tyson haya encontrado a alguien como Hoss que sea como este. Agh, vamos a relajarnos. Parte de eso me hizo sentir extraño, como si me estuviera faltando de alguna manera dada de cuánto tiempo Tyson había sido solo yo con quien hablaba. ¿Era un mal hermano? Ah, no, 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 no tomes así. Algunas personas solo necesitan algo en específico en un amigo para que ellos sean de esa manera. ¿Quién es de esa manera conmigo? Y puedo prometer que hay cero interés en nosotros saliendo el uno con el otro. Entonces, ¿quién es esa persona para mí? Solo tú sabrías eso de seguro. Orlando quizá, Roswell es una opción. Quizá lo que tú tienes con Tyson también podría funcionar. Tuñendo hacia el pensamiento, colapsé contra el saco de boseo mientras Sal continuaba apoyando su peso. ¿Es normal sentirse un fallas? Diría que sí. Él dio una palmada al saco de boseo y dio un paso atrás, rascando su barbilla. Pero sentirse con fallas solo quiere decir que tú tienes espacio para madurar. Tú tienes... aún te quedan cosas por aprender. En esa manera, creo que me gusta sentirme con fallas. No podría imaginar lo que sería con solo ser perfecto, si eso tiene sentido. Pero piensa sobre no tener que preocuparte por todo si tú fueras perfecto. Las cosas solo irían geniales todo el tiempo, ¿verdad? Tú tienes el factor en todos los demás también. Si la gente alrededor de ti no es perfecta tampoco, ya serán lo suficientemente imperfectos que ser perfecto no importará. ¿Es eso por lo que te gustó? ¿Porque soy imperfecto? No exactamente, pero sí. Tú eres imperfecto en la manera perfecta. Reí hacia mí mismo, habiendo hablado sin darme cuenta de lo que diría hasta que Sal ya había respondido. A la vez que lo hice, pareció hacer clic de lo que él habría respondido. Eso... no fue muy amable, Dave. Lo siento, solo... Saber que le gustaba a alguien, culpas y todo, solo se sintió bien. ¿Te gustó por lo mío también? ¿De algún modo? ¿Qué quieres decir? No me gusta pensar en ellos como fallas, son solo diferencias. Continúa. O sea, tú eres más grande, verde, a... No, supuesto, pues. Se te puede ocurrir algo más, Dave, come on. Reí nerviosamente, rascando mi cabeza y no realmente sabiendo dónde más ir con lo que originalmente habría estado pensando. Supongo que lo que estoy diciendo es que me gusta que seamos lo mismo, pero diferentes. Oh, ok. Él parecía tomar eso bien, pero no estaba seguro. Frunciendo el ceño, me incliné contra el saco de boxeo y casi se cayó sin Sal apoyándolo aún. Quiero decir, tú no entiendes, ¿verdad? Me gustas por ti. No sé lo que quieres decir, Dave. No te preocupes, el sentimiento es mutuo. Él alzó la mano y colocó su mano entre mis orejas, en lo alto de mi cabeza. Nada de caricias, solo dejando que se colocara ahí con esa sonrisa sobre su rostro. Vamos por un abrazo, vayamos por un abrazo, a la verga. Let's go. De ahí envolví mis brazos lo mejor que pude alrededor de su parte intermedia y él rápidamente regresó el abrazo. Ahora, gentilmente, dando palmadas a mi cabeza. ¡Ya! ¡Gusto! No había nada que necesitara ser dicho aquí, lo comprendíamos, y eso era suficiente. Cuando nos separamos, Sal miró alrededor del gimnasio de nuevo antes de darse la vuelta hacia mí. ¿Te sientes un poco mejor haciendo ejercicio con tu cuerpo? Un poco. Sal la sintió para él mismo, empezando a dirigirse lejos para mirar hacia otra máquina, pero le detuve agarrándole al igual que le habría hecho hacia mí en la entrada. Gracias, Sal, por esto. De nada. Continuamos a través hasta el almuerzo, donde tomamos un descanso y entonces pasamos la tarde en el conservatorio. En cierto punto, Sal me dio un mensaje a la vez que observé el mundo pasar desde la ventana, medio esperando ver a Jack o algo más emerger, pero nada lo hizo. Entonces jugamos a las cartas con Dean deteniéndose para comprobar cómo estábamos necesitando un corto descanso de Hosh antes de regresar hacia su compañero designado. Le invitamos a quedarse, pero por razones de seguridad, él se resignó a ser hablado sobre anime hasta la cena. Ok, debo reconocer que eso me gustó bastante. Me sentí mal, pero Sal fue rápido en recordarme que Dean se beneficiaría de aprender a lidiar con personas como Hosh. Él iba a tener que encargarse más bien de los sobrinos algún día y esto era algo como una práctica. Debo reconocer que ese momento, esa salida con Sal me gustó mucho. Saben que muchas veces realmente hay momentos en donde un factor bastante bueno para aplacar los problemas es justamente eso, tener un puto saco de boxeo o algo y ponerse a darle puñetazos pensando en todas las cosas que les frustra. Porque es importante, es importante sacar todo el veneno que uno tiene sobre algo. Es muy, muy importante. Si tú este no sacas todo el veneno de tu sistema, te va a hacer daño. It's gonna fucking hurt you. Te va... Te puede producir mucha toxicidad, algo que tú no quieres verdaderamente, de convertirte en una persona tóxica en sí. Y te puede causar el dolor de estar embotellando todas esas emociones. Las emociones son necesarias que salgan. Que salgan muchas veces, por muy complicadas, difíciles que sean. Sin importar cómo sea la situación. No debemos hacer locuras, tampoco tenemos que hacerlo. Pero me gusta este ejercicio que Sal aplicó porque sí. Incluso he visto muchas veces a psicólogos, psiquiatras, etc. Aplicar este ejercicio de poner a la persona hacia un saco de boxeo y sencillamente empezar a pegar para sacar todas las frustraciones. Porque es necesario sacar toda esa frustración del sistema. Es muy necesario. Si no sacas el veneno, vas a sufrir bastante con ello. El veneno te mata. Te puede matar y te puede consumir. No puedes permitir que eso pase. Tú tienes que mantenerte fuerte incluso en las circunstancias más difíciles. A veces incluso cuando estás relajado es cuando ves mejor las cosas y cuando dices, esto se puede solucionar perfectamente. Pero no te das de cuenta a causa de todas esas emociones como ira, tristeza, que te van consumiendo, que te van desesperando. Yo aconsejo verdaderamente, y es uno de los motivos por los que a veces lo hago incluso yo misma. Porque, joder, muchas veces, siendo un adulto, muchas veces te puedes encontrar con mucho estrés acumulado. Te puedes enfrentar con muchas cosas que honestamente no quieres en tu vida. Y es mejor sacar eso fuera de tu sistema, que ninguna otra persona tenga que sufrirlo. Yo aconsejo muchas veces tener algo. Generalmente yo también a veces empleo, yo que sé, algo en específico para poder soltar unos cuantos puñetazos y sacar todas las frustraciones fuera o algo porque si no... Una actividad que te permita desahogarte. Porque si no, siento que te va a dar bastante. Yo de veras lo aconsejo. Ejercitar el cuerpo a veces, de hecho, es una manera para quitar más rápido la toxina que puedas tener con referente a eso. Y ahora, excuse me, de nuevo, pues yo me sentí refrescado de nuevo en el momento en el que estaba sobre mi cama. No esperaba estar ejercitando, pero vino mejor de ello. Algo que tenía a Sal para agradecerle. A la vez que me acosté y me pregunté lo que él diría, lo que él haría si fuera yo el que me dirigiera a su cuarto y saltar en su cama. La noche anterior, él estaba esperándolo, o al menos no dijo nada cuando estaba aleatoriamente ahí sin una invitación. Pero quizá eso estaba tomando... Era eso tomar las cosas demasiado lejos, dado que él probablemente seguiría queriendo su espacio, al igual que con Orlando. Después de todo, él era el único otro reptil que había tenido experiencia en acurrucar. El pensamiento me hizo reír, llamándome a mí mismo la atención por ser racista en el lugar de alguno de los demás... Entiéndome por ello. Sal tenía razón aún así. Me sentía mejor habiendo hecho algo físico por una vez. Dando a mi mente una oportunidad de concentrarse en algo más, ayudaba, pero estaba cansado sin importar lo qué. Apagando la luz, regresé a la cama y me acosté sobre mi barriga, imaginando el levantamiento y caída gentil del pecho de Sal, permaneciendo al no estar con él. Teniendo una cama de agua podría ser algo que necesitaría buscar después de todo. Al principio pensaba que era la idea de ser empujado gentilmente a dormir, que me gustaba más. Pero cuanto más permanecía en el pensamiento de ello, se volvió claro que no era el movimiento, sino Sal en sí. Suspirando, me puse cómodo y me puse dispuesto a dormir. No es que tuviera que intentarlo muy duro. Hoy fue un día de descanso, pero sin duda mañana iba a ser otro día de desconocido para lidiar. And there we go, día 17, isn't it? Yup, día 17, here we go! Vale, de acuerdo. Cómo no, los días 17 ya son en lo que consta con todo el tema de Zanatos. Well, ah, jajajaja. Espero que estén preparados. Main goodness, vale. No sé qué hacer. No sé si tratar de poner la contraseña aquí. O pasar de ello. No estoy completamente segura, porque con Tyson me dio mucha curiosidad. Pero al final, al final pasó, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no sé. Hay muchas, ¿qué hay de ti? ¿De qué estás asustado? Bueno, no entiendo por qué eso tal, pero bueno. Entonces, no sé. Mi visión empezó a ponerse borrosa. Y la respuesta de Tyson salió sarcásticamente al principio, antes de arrastrar las palabras. Suspresión se estaba volviendo una de preocupación. And I'm gone. Vale, 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 vale. Como ya hemos pasado por todo esto, la verdad, no importa por quién vaya primero, honestamente. Pero al menos tenemos que lidiar con estas cosas, sí o sí. Él estará bien, él es solo mi hermano. Vale, vale, vale. Las conversaciones cambian. A fin de cuentas, la anterior vez estaba en la ruta de Tyson. So it has a lot of sense. Vale, Orlando lo hizo. Como no, eso está claro. Y ahora poner la contraseña. I don't know what to do. Quiero decir... No sé si tuve suerte a causa de que estaba en la ruta de Tyson. No sé si es porque estaba en la ruta de Tyson, por lo que no era necesaria la contraseña. Y por lo tanto, ¿todo fue bien? O si es otro factor más, ¿sabes? No sé si es justamente por eso, pero me da bastante curiosidad de por sí. Y el hecho de si fue porque se descubrió todo, que Tyson básicamente iba a ser salvado de todas maneras. O si hay algo más. Voy a igualmente... Vale, vamos, YOLO. Eh, give up. Vale, vale, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal. Si veo en el día 18 que efectivamente se descubre de todas maneras, pues entonces ya de perdidos al río. ¿Sabes lo que te digo? Let's go. Bueno, la bodega no es una máquina del tiempo. Todo lo que podía hacer era cerrar lo que conocía y esperar que ayudaría a poner su mente en calma. Después de todo, la decisión de David de hacer lo que él hizo por sí solo. Meramente le permití tener las opciones. Supongo que estos son los diálogos cambiados o algo a causa de la actualización. O bueno, porque la ruta es distinta. Desde el día sale una mirada preocupado. Aún así, él no pareció darse de cuenta. Ay, gana... Ok, tenemos a Tyson aquí. Día 18. Ok, día 18. Vale, vale. Vale, de acuerdo. Vamos a tener dos ojos a vizor, por favor. ¿Esta va a ser la escena de Sal? Sí, pero tenemos que estar atentos, ¿vale? Podía sentir su presencia antes de que me diera la vuelta, pero él estaba con una sonrisa calmada sobre su rostro. Hola. Sal de los sueños. ¿Estás coloreando? ¿Puedo hacer algo de coloreado? Oh, supongo que puedes, pero solo estoy mayormente pensando. ¿Sobre qué? Solo todo, mayormente como me estoy sintiendo. ¿Suave? Quiero decir más adentro. Al igual que yo, tú te sientes suave, tedioso. Esa pequeña cosa va a golpearte más duro de lo que estás preparado. Yo supongo. Tú estás pensando, sería bueno si pudiera ser como Sal. Él no es suave. Eso no es cierto. Tú eres suave, solo en el interior. ¿Y eso es una cosa buena o una cosa mala? No lo sé. Siento como que no hay respuesta para eso. Ahora no es un buen momento para, ya sabes, suavidad. Quizá no, pero ¿qué vas a hacer sobre ello? ¿Puedo ir a hablar contigo sobre ello? Estaría bien, ¿verdad? Él me lanzó unos rápidos pulgares hacia arriba, a la vez que las cosas empezaron a ponerse negros. Una parte de mí dudaba si podría aproximarme a Sal sobre cómo me estaba sintiendo. No es que él no me escucharía, pero más me pregunté si era justo. Todos estábamos pasando a través de cosas, pero sabiendo que sería peor si lo dejaba embotellado, pensaba que no haría daño en preguntar. Excuse me. ¿Vale? De acuerdo, sigamos en adelante. Dean se encuentra con Zanatos. ¿Cómo no? Y Oswin también le dice ¿Qué estás haciendo, rata del ladrón? Vale. Vale, vale, vale. Me atrapé a Sal robando miradas en mi dirección por el desayuno. Viéndose problemático, pero cuando nuestros ojos se encontraron, él me lanzó una rápida sonrisa antes de regresar hacia su comida. Realmente espero, realmente espero que haya algo, no sé. Salí hacia la entrada e inmediatamente me dio de cuenta de que la puerta delantera estaba abierta y pronto seguido fue el suave talareo de una voz profunda familiar. A la vez que salí hacia el aire fresco, dudé. Mirando hacia el jardín sobre la carretera que guiaba donde la carretera principal una vez llevaba. Pero era el talareo que me atrapó, que atrapó mi atención. Mirando hacia Sal, quien estaba solo sentándose en las escaleras. Tú estás de buen humor, Sal. Oh, ¿qué? Lo siento, no sabía que estabas ahí. La puerta delantera estaba abierta, así que te escuché aquí fuera. Ah, sí. ¿Te gustaría sentarte conmigo por un rato? Podríamos ir a alguna parte si estar afuera es difícil para ti. No, eso debería estar bien. Solo quizá permaneceré en las escaleras y no mucho más. Esto está bien. ¿Así que estabas talareando? Solo un poco, intentando encontrar algo para mantenerme con todo suceso. Esto está sucediendo y el tiempo de hoy es bueno. ¿Y eso es suficiente para tararear? Bueno, sí, es suficiente. Quizá no la mejor razón, pero es mía. Vale, vale. Oh, bueno, vale. Ahora me siento un poco tonto aún así, lo siento. No, está bien. Solo un poco, ya sabes. Estudé salvaquemente alrededor de mi cabeza, esperando que él entendería el significado. ¿Abrumado? Quizá. Abrumado es cuando tú estás agotado de pensar demasiado. Estás preocupado, estresado. Tú estás exhausto, pero no puedes descansar. Sí, sí, eso suena correcto. Por una buena razón, pero... ¿Cuál es la razón en específico de que estés estresado ahora mismo? Eh, ¿realmente quieres saberlo? Bueno, no me gusta escuchar que estás deprimido y a veces la mejor cosa que puedes hacer es escuchar a un amigo que lo necesita. No quiero molestarte con esa... Gio, mi clase de cosas, Sal. No cuando tú estás de buen humor. Soqué cerca de él sintiéndome desinflado. No es una molestia. Además, terminaré preocupándome por ti ahora que sé que algo está mal. Si pueden ser abiertos hacia sus amigos, háganlo. Si necesitan un momento para procesar y poder decírselo, it's good too. Está igual de bien, ¿saben? Pero al menos traten de ser abiertos con ellos. Les puede salvar la puta vida. Estudé hacia el aire vagamente mirándole. Solo no sé lo que debemos hacer o incluso lo que una persona normal debe hacer en una situación como esta. Esto no es una situación donde la mayoría de las personas alguna vez se encontrarían. Sí, pero entonces, ¿cómo tienes intención de mantenerte para lidiar con todo esto, quiero decir? No es la mejor prueba del personaje de uno, pero una prueba del mismo modo. ¿Quién nos está probando? Si tú estás esperando que diga algo como un dios o algo, no llegaría tan lejos. No sé lo que creo tan lejos como eso, pero me gustaría pensar que hay una razón para que todo esto esté sucediendo. ¿Como qué? Oh. Honestamente no lo sé. Solo demasiadas coincidencias que parece alinearse como si todo esto estuviera planeado. ¿Qué específicamente? Las muertes planeadas, la bodega funcionando para ti, la carretera, la gente en el bosque... ¿Cómo están aquellos conectados exactamente? Parece más como que están completamente desconectados. Yo, eh... No es exactamente un patrón, pero encontrar la conexión podría seguir probando de utilidad para relajar tu mente. Podría, pero podría ser una serie de solo eventos realmente desafortunados. Con un suspiro, Sal me miró y gruñó. Entonces, hay una cosa que podemos hacer. ¿Qué? Sal se colocó sobre sus pies y ofreció una mano hacia mí, levantándome desde mis pies. Empecemos desde el comienzo, cuando las cosas empezaron a ir mal. ¿Cuando te vi en la bodega? Sal agitó su cabeza pensando. Antes de entonces. Pero, ¿qué sucedió antes? Creo que la mejor cosa que... Que haríamos sería pensar sobre cuándo llegamos. ¡Oh! Me gusta la manera de pensar. Ok. Miré hacia el lugar donde el autobús había llegado, pensando en el día que llegamos. Todos llegamos en el autobús, entramos a la mansión y nos encontramos con Benson. En aquel momento éramos solo siete de nosotros, Tyson siendo el extra que nadie esperaba que viniera, pero siete era el número intencionado para que estuviera en ese autobús. Además del conductor, por supuesto. Pero ahora... Nueve. Incluyendo a Benson y Oswin. Cierto. Entonces, Benson y Roswell os realizaron la... Alcacería de tesoros. Entonces, cortamente después lo que... De que tú me viste en la bodega. Sí. En el congelador. No veo cómo hay un patrón aún así. Solo cosas que sucedieron. Siento como que Orlando podría ser de utilidad aquí. Él es bueno con los puzles. Le habría dicho a Roswell, pero supongo que eso es justo. Agradecido, Orlando podría ser un poco demasiado desencajable para discutir esta clase de cosas sin entrar en pánico. Las cosas no se han puesto mejor desde entonces aún así. Estaba Benson después. Y entonces lo que viste en la bodega después de envolverme a mí y Dean. Cierto. Después de eso la cosa en el bosque con la que te encontraste. El conejo por el que fuiste perseguido. Sal colocó una mano pesada sobre mi hombro, dándome un rápido retorno. En algún punto junto a las cosas, en algún punto de camino, las cosas empezaron a ir mal. Todos estos eventos conectados por algo. ¿Pero qué? ¿Y cuándo? Sal, esto eran unas vacaciones donde solo la mala suerte empezó golpeándonos duro, ¿verdad? Tiene que serlo. La mala suerte no causa que las personas quieran asesinar a gente, Dave. Quizá estaba como objetivo a causa de mi pasado. Quizá tú estuviste de objetivo a causa de tu padre. Es duro de decir. Pero estoy seguro de que si la gente está siendo asesinada, no es solo porque alguien esté disfrutando de ello. Hay una razón. Eso no nos ayuda a estrechar cuál es la razón. Desde mi perspectiva, parece como que quien quiera que esté detrás de ello alberga un rencor. O quizá no un rencor, sino que tiene problemas con algo causado por lo que alguien más hizo. Eso no es muy descriptivo, Sal. Eso podría describir a cualquiera deprimido por, bueno, cualquier cosa. Bueno, en la línea común tiene que estar relacionada a mí, Benson y la familia de Orlando si esto va a tener sentido. Pero no sabíamos sobre la familia de Orlando hasta recientemente, ¿verdad? Supongo que eso es cierto. Aún así asumiría que hay aquellos detrás de la carretera, están aquellos de la carretera explotando. Espera. Mirad ya a Sal cuidadosamente con un fruncimiento, no realmente estando seguro de dónde mi mente estaba yendo. Eso querría decir que quien quiera que esté detrás de esto no puede ser la familia de Orlando, ¿verdad? O cualquiera que trabaje para ellos. ¿Qué te hace decir eso? Bueno, si solo aprendimos sobre ellos más tarde y la carretera estalló después de que las visiones de la bodega empezaron, entonces no pueden ser aquellos detrás de ello, ¿verdad? Tiene sentido. Pero eso solo dejaría... Y ahí está el problema. Lo que deja solo a las nueve personas en la mansión prioritariamente hacia eso. ¿A menos que hubiera una persona extra en la casa? No lo hay. Si lo hubiera, lo habríamos visto o escuchado algo. Incluso si estuviera en esa parte más allá donde la biblioteca va. Hemos estado aquí casi tres semanas y es duro creer que solo no nos daríamos de cuenta de una décima persona compartiendo un techo. Pero con Benson trayendo la comida resolvería ese problema, ¿verdad? ¿Le has visto preparando alguna otra comida? ¿O tratar de entrar a hortadillas lejos hacia otra parte de la casa? Para ser honesto, no he visto mucho a Benson para nada por cómo él parece resbalarse en pasajes secretos. ¿El qué? ¿Plural? Bueno, sí, hay más que solo uno guiando hacia la biblioteca, pero... Podía decir que él no estaba impresionado cuando me di de cuenta de que su expresión cambió, pero él no dijo nada. Más importante, sí, creo que creería que tendríamos que darnos cuenta de él haciendo algo como eso. Pero entonces nos encontramos con el problema de que va hacia aquellos de nosotros en la casa, lo cual siete de nosotros están en un grupo de amigos. Lo cual quiere decir que los padres de Roswell acostaron unas vacaciones en la casa de un asesino. O lo orquestaron de algún modo, pero me siento mal diciendo eso de que los padres de Roswell, dado que nunca les he conocido... Ni una vez. ¿Lo has hecho tú? Ah, estoy seguro de que debo haberlo hecho. Éramos realmente cercanos cuando éramos realmente jóvenes, pero eso es de hace mucho. No recuerdo cómo se veía, solo recuerdos vagos. No hay punto en acusarlos mientras no estén aquí de cualquier modo, no hay evidencia. ¿Dónde nos deja entonces? Realmente no lo sé. No creo que me guste donde este reflejo nos ha guiado. Así que... Así que lo que tenemos que ir es que alguien en alguna parte decidió asesinar... En una sanción de asesinar gente a causa de una razón. Cuando tú lo dices de esa manera, no suena para nada tan útil, ¿no es así? Bueno, no, supongo que no. Lo siento, no creo que ayudaría, aunque sea de mucha ayuda hacia esto después de todo. No, está bien, no es como que sea un gran detective tampoco. ¿Qué vas a hacer con esta información aún así? ¿Fue útil? No lo sé, si cualquier cosa solo se siente como que estoy de regreso preguntándome quién está detrás de todo, dado como... Las opciones son que alguien que no conocemos, uno de nuestros amigos o nuestros huéspedes, lo cual no parece adherirse tampoco. ¿Podría preguntar por qué? Bueno, si Benson nos quisiera muertos, entonces, ¿quién le mató? Veo tu punto. Eso estrecha nuestras opciones un poco. A veces me pregunto lo que habría sucedido si nunca hubiera aquellas cosas, Sal. ¿Qué te hace decir eso? Si tú no lo hicieras, entonces, la gente... La gente que tuviste no estaría muerta. Eso es lo que he estado pensando, pero al mismo tiempo me he preguntado si, o sea, yo sabiendo estas cosas que van a suceder, se reproducen en ellos sucediendo en primer lugar. No lo comprendo. O sea, ¿quién es para decir que a causa de que te salvé a ti y a Benson, que la próxima vez vaya a ser incluso peor? Descansé contra el raíl que se alineaba al porche y suspiré. El sentimiento en mis entrañas estaba haciéndome poner enfermo con preocupación por algo de golpear más duro de lo que estaba preparado. ¿Dave? Sal vino para permanecer cerca de mí y salir de la esquina de mi ojo. Podía ver que él estaba preocupado. ¿Por qué yo, Sal? ¿Por qué soy el que puede hacer que la bodega funcione? ¿Estás diciendo que tú preferirías evitar lo que tú viste suceder? Eso parece un poco febril. Solo me preocupa que mis queers sea algo que va a hacer las cosas peor. Eso porque soy el único que está manteniendo este poder y que voy a fastidiarlo. Tú no estás fastidiando nada, Dave. Esto es una preocupación que cualquiera tendría. ¿Estás seguro? Todos tenemos sentimientos. A todos nos preocupa en alguna extensión. No solo estoy hablando sobre tus amigos, en lo que consta a ti tampoco. Es lo que nosotros nos hace estar vivos. Vale. Sal puso un brazo sobre mi hombro y me acerqué más a él. ¿Tú sigues teniendo problemas con algo? Supongo que un poco. ¿De lo que hablamos no ayudó para nada? No, ayudó. Es solo... Ahora procesándolo es... Procesándolo es algo más. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Eso es bueno. ¿Hay algo con lo que te pueda ayudar? En la parte trasera de eso no quiero interponerme. Vamos, sale. Eso lo justo, ¿verdad? Tú me ayudaste. Te ayudo de regreso. Solo no quiero apilar cuando tú ya estás luchando. Estará bien, lo prometo. Estaría bien si fuéramos a la piscina. ¿Ah? ¿Por qué la piscina? Me gustaría normalizar salir afuera de nuevo, aunque teniendo cuidado. Y creo que estar alrededor del agua me ayudará a mantenerme concentrado en lo que quiero hablar. Bueno, supongo que eso está bien. Tú estás incómodo saliendo afuera aún, ¿está bien? No, bueno, sí. Pero estoy dispuesto a intentarlo. ¿Se ayudará? Tú no tienes que ir a la piscina si tú no quieres. Pero es algo que me gustaría, sí. ¿Y cuando estemos ahí, tú querías hablar sobre algo? Quiero, sí. ¿Cosas importantes? ¿O cosas importantes? I'm sure. Cosas importantes. Suficientemente importante. Es algo que me gustaría pasar mi tiempo con ello. Vale, bien. ¿Querías ir a hacer eso ahora? Podría ir a cambiarme en algo que debería hacer para nadar, pero sí, estoy preparado ahora. ¡Guau! Tengo curiosidad. No voy a negar, verdaderamente, de ver si ha hecho un cambio. Si ha hecho un cambio el hecho de este... Ahora no haber puesto la contraseña. Pero ciertamente haber dicho todo esto tiene mucho sentido. Y yo aún me pregunto de... ¿De qué está pasando aquí verdaderamente? I don't know. Todavía no sabemos muchas cosas y siento que lo peor aún está por llegar. En ciertos términos. Como que esta es la calma antes de la tormenta en Password. Porque ya nos van quedando menos y menos días a medida que va pasando el tiempo. So I'm not sure. Pero... Pero las cosas que comentó Sal son bastante ciertas. Creo que es un pensamiento bastante acertado, la verdad, dada las circunstancias. Que alguien podría estar planeando todo esto por algo. Y Dave... Eso es otra duda que me he puesto. Porque las cosas empezaron a ir cuesta abajo desde el momento en el que Dave empezó a hacer funcionar la bodega. Desde el instante en el que él empezó a hacerla funcionar, todo empezó a irse al garete en aquellos momentos. Entonces realmente me pregunto si hay una conexión en eso. Si el hecho de... ¿Querían que Dave empleara la bodega sí o sí de cualquier puta manera? I don't know. Parece como que de hecho quieren que Dave emplee la bodega. Pase lo que pase. Para los planes que tengan organizados. Si no, no tiene sentido básicamente todo esto. Nos dirigimos dentro, entonces arriba hacia nuestros cuartos. Sal se dirigió al suyo y me dirigí al mío para dejar mi teléfono y mentalmente prepararme para salir afuera. Dirigiéndonos hacia abajo y saliendo afuera, inspiré profundo dándome cuenta de que Sal estaba esperando cerca. ¿Preparado para ir? Tan preparado como voy a estarlo, creo. Pucha curiosidad de lo que nos va a contar Sal ahora. Sin cuestionar, él me tomó por la mano a la vez que nos dirigimos hacia la piscina. Siempre que nos dirigimos aquí con Sal, nos cuenta algo muy fuerte e importante. ¡Tengo miedo! Sal me dejó entrar primero y cerró la puerta detrás de nosotros. El agua se balanceó calmadamente y el sonido de ello contra los lados era al menos un poco relajante. ¿Cómo te estás manteniendo? Bien de lejos. ¿Tú querías entrar al agua? Quizá en un rato, solo nosotros necesitamos tener una charla primero. Oh, ok, ¿sobre qué? Él gesturó hacia las sillas al lado de la piscina y nos sentamos. No reclinándonos, pero sentándonos ahí esperando porque yo hiciera lo mismo. Dave, tengo un favor que pedirte. Oh, Dios. Vale, ¿cuál es el favor? Uh, here we go, a ver. Necesito que hables con Dean y le digas que tú no estás interesado. Oh my gosh. ¿Cuál? Me extrañé, no estando seguro de que le escucharía correctamente al principio. ¿Será porque sabe? ¿Será porque Sal sabe que va a haber la cita el día siguiente con Dean? ¿Será eso? Ah, por eso. Lo siento. ¿Qué? Interesado en salir con él, quiero decir. No, entiendo eso, solo... No estaba esperando eso. Lo siento, solo estoy preocupado por él. Vosotros dos vagamente habéis hablado e interactuado en una manera que vosotros dos potencialmente deberíais estar saliendo. O lo estaríais, supongo. Oh, yo, las cosas solo han sido... Nada de excusas, Dave. Solo no quiero que Dean tenga el corazón roto persiguiendo algo que no está ahí, es todo. Temblé incómodamente en mi lugar, esperando porque Sal continuara con algo más de lo que él quería añadir. Si hay algo ahí, y lo siento por ser molesto, pero cuéntamelo ahora. Supongo que no me di de cuenta. Para ser justo, Dean no ha hecho mucho mejor. Él es un poco... No hay una manera amable de decirlo, pero un poco denso en ocasiones. ¿Tú le estás llamando tonto? Tal vez idealista es la palabra correcta aquí. Él está plagado por... Él se ha plagado por errores que él ha hecho y sobrecompensarlo para... Hacia eso no va a suceder de nuevo. ¿Qué clase de errores? Oh, él sabe con referente la historia de Dean, I guess. Mayormente solo un exnovio. No es mi historia para compartir, pero tengo la impresión de que sigue estando en la parte delantera de su mente a veces. Así que... Soy... Un recambio, quizá. No creo, pero... No creo que él haya sido completamente honesto hacia ti o él mismo sobre ello tampoco. De nuevo, eso es algo que es su responsabilidad llevar contigo. Tú deberías querer perseguir algo juntos. Agaché mi cabeza y pensé sobre ello. Salir con Dean o cualquier cosa que fuera lo que él tenía era fácil. Me gustaba la atención, pero por cómo Sal lo había traído al tema, algo no se sentía bien. Se sentía... Falso, más que cualquier cosa. Así que, Dean y yo, ¿qué somos? Admitiré que cuando nos conocimos en nuestra bolera semanal, tú entraste a la conversación. Tú le haces feliz. Pero no sé si es específicamente tú o solo lo que representas. Lo siento, no debería decir cosas como eso. No está bien. Esto suena como algo que tú deberías haber hablado hacia él también, si tú te has dado de cuenta de todo esto. Lo he hecho antes y probablemente necesitaré hacerlo de nuevo. Oh. Hay también otra razón por la que quiero que tú hables hacia Dean. ¿Cuál es la otra razón? No quiero ser el mejor amigo que roba la cita de alguien. Intencionalmente o de otra manera. Sabe lo de la cita. He knows. Espera, ¿tú quieres decir yo? Sí. Si cualquier cosa sucede entre nosotros, quiero que mi mejor amigo no se sienta traicionado... ...o engañado. Tan horrible como sea decirlo, Dave. Quiero ser leal a mi amistad con Dean antes que algo más. Y eso es absolutamente noble y bello. Eso está bien. Joder, es la cosa correcta para hacer, honestamente. Sal está haciendo lo correcto aquí. Así que... Lo siento, no soy muy bueno hacia esto. Solo para que lo entienda, ¿a ti te gustó? Yo... Él arrastró las palabras, aparentemente perdido. ¿Es como más que solo un amigo? Eso creo. O al menos me gustaría averiguar una capacidad más oficial, creo. Así que tú quieres decir saliendo. Verdaderamente salir, sí. Creo que hay potencialmente algo ahí, pero no sé de seguro lo compatibles que somos. Me gusta pensar que hay una posibilidad fuerte de que lo seamos. Ah, ok. Eso está... bien. Esto es mucho para... tomar sal. Bueno, sin importar cómo te sientas hacia mí, tú necesitas hablar hacia Dean. Si tú eliges a Dean, o incluso si no lo haces, esa conversación necesita suceder. Cierto. Después de eso hablaré con él y veré cómo va. Vale, hablaré con él. No tiene que ser hoy, pero cuanto antes mejor, por favor. Vale. Tú estás deprimido y lo siento. No, está... bien, lo entiendo, no es justo. No, no es justo, especialmente ahora de todos los momentos, con todo lo que has estado pasando. Miré hacia el agua, pensando sobre ello. Todo lo que ha estado pasando, o había estado pasando hasta que estas vacaciones empezaron. Lo bueno, lo malo y todo entre medio. Estaré bien. Solo sería como... Rápidamente quitar un vendaje, ¿verdad? Mirando hacia Sal, él estaba temblando incómodamente, rascando su cuello antes de responder silenciosamente. Esperanzadamente no tan doloroso hacia eso dado tu pelaje, pero sí. Fui a levantarme y me encontré rápidamente alzando la mano para tomar mi mano. Hay algo más también. Mis orejas regresaron hacia atrás tan inocentemente a la vez que me senté, preguntándome si estaba a punto de obtener más malas noticias. Antes de que lo olvide, quería agradecerte, Dave. ¿Por qué? No he hecho nada. Quizá, quizá no, pero es merecedor decirlo. Nunca te agradecí por solo ser alguien con que pudiera hablar sobre Abby y tener a alguien que lo entendiera. ¿En serio? Dini y Orlando vinieron cerca, pero no son suaves en las maneras correctas para comprenderlo. Pero tú lo comprendes y es bueno, sabiendo que tú no estás solo en que te falte alguien por mucho. Oh. Inspirando profundamente a través de mi nariz, lo mantuve antes de relajarlo con un suspiro. La gente muere todo el tiempo, Sal. Es cierto, lo hacen, pero para aquellos dejados viviendo en su despertar, es duro recordar lo que los demás potencialmente dentro del alcance de la distancia pueden empatizar de la misma manera. ¿Y eso es lo que te gustó de mí? Sí. ¿Y podría pedirte otro favor? ¿Cuál es el favor? No, sino cuando salgamos de esta montaña, ¿puedo llevarte a visitar la tumba de mi hermana? Podría parecer extraño, pero a veces creo que solo tener a una segunda persona ahí podría ser un buen cambio. Por supuesto, Sal. ¿Será algo a lo que esperar? Oh, me introducía la vez que lo dije, dándome cuenta de un momento demasiado tarde en cómo eso podría haber sonado. Podemos ir a visitar la tumba de tu padre también, si gustas. Sé que me gustaría escuchar alguna historia que quisieras compartir. Eh, deberías querer contarle. Creo que me gustaría eso también, pero... Veremos sobre las historias. Podría no ser capaz, dado, ya sabes. Esturé hacia mi rostro en general y él asintió lentamente, comprendiéndolo. Incluso en silencio creo que sería bueno, solo... Haciéndoles una visita y nada más. Él se acostó en la silla y miró hacia el cielo. Siguiendo el encaje observé las nubes, pero mis orejas estaban escuchando hacia cualquier cosa yendo mal alrededor de nosotros, aún inseguro sobre estar afuera. Solo relájate un poco, Dave. Te mantendré a salvo. ¿Por qué eres tan hermosa? ¿Por qué sales absolutamente adorable, coño? ¡Dios! Eso se volvió el resto de nuestro día, solo permaneciendo y pasando la mayoría del día en el silencio confortable. No necesitábamos decir nada a la vez que teníamos alguna comprensión mágica mutua. No necesitábamos decir nada más, tal como todo lo que se necesitaba al menos por ahora. ¿Por qué? Es just... Joder, sal como puede ser la persona más tierna y dulce de todos esos puñeteros tiempos. Joder. I can't get it. En serio, no, no puedo... Hombre, tiene razón en muchos aspectos y, joder, me alegra que por fin alguien le esté diciendo Dave, debes hablar con Dean sobre este tema. It's important, joder. Es importante. Dean lo merece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!